Desde hace tres años, la chía se ha convertido en uno de los productos de mayor dinamismo entre las exportaciones agrícolas del país. Este grano, que en el mercado local se usa tradicionalmente para preparar refrescos, experimenta una extraordinaria demanda en mercados como el de Estados Unidos. Álvaro Navarro conversó con productores, con expertos exportadores y nutricionistas y nos cuenta la historia de este producto que pronto podría resultar muy caro para el consumo local. Carlos Urbina vive en el Cuajin, Otega. En su finca produce chía desde hace más de 10 años. Tradicionalmente, su producto tenía como destino los mercados de Managua y otras cabeceras departamentales. El precio del quintal de chía dependía de la demanda. Lo vendíamos allá, llegaban los comerciantes de Estelí, de aquí, de este lado, y lo pagaban como ellos querían, porque como nosotros no manejamos precios de la producción, entonces si me decían mil pesos el quintal era así, porque no había quien lo comprara. El panorama para Carlos y decenas de productores cambió hace tres años. La chía entró a la lista de suplementos alimenticios naturales y su consumo se convirtió en un nuevo hábito en países como Estados Unidos. Este pequeño productor de chía habilitó sus tierras en Ginoteca y quintuplicó la siembra. La bonanza de los productores de chía en el norte despertó el interés de Amaranta Villavicencio por incursionar en este nuevo cultivo. En la finca Santa Rosa, situada entre Nandaime y Carazo, decidió probar con la chía en una manzana. Si le va bien, promete extender el cultivo. Esto es un experimento y realmente es un experimento al nivel de toda la zona, porque nadie tiene chía. Sembramos porque la rentabilidad es buena. Aún en el mercado local tenemos precios altos, y si es en el mercado internacional también. Nosotros como compañía tenemos cuatro años desarrollando el cultivo y nuestro programa de chía, pero en los últimos dos años ha habido un repunte a nivel internacional en la demanda, hay una fuerte demanda y hay un aumento muy fuerte en el precio. El almacén está en cebaco. Ramsés Ortega dirige la empresa de exportaciones Cactrading. Esta compañía trabaja con unos 800 pequeños y medianos productores, de los más de 2.000 que se dedican al cultivo de la chía en todo el país. Cuando nosotros iniciamos el programa Impactar en las zonas del norte del país, por ejemplo en Ginoteca, nuestros productores estaban arrancando en una línea base de 3 a 4 quintales por manzana. Nosotros ya el año pasado cerramos en promedio entre nuestros productores 14 quintales por manzana, promedio. Tenemos productores que tuvieron rendimientos de hasta 14, 15 quintales por manzana. Con esos costos y con los precios que tuvimos el año pasado, productores nuestros se han ganado entre 2.000 y 3.000 dólares de utilidad por manzana. La oferta mundial de chía alcanza las 60.000 toneladas anuales. El 60% lo produce Argentina y en menor medida Bolivia y México. La producción nicaragüense para la cosecha 2014 proyecta exportar entre 12.000 y 15.000 quintales. En el área, Nicaragua es el único país que está produciendo de manera comercial y de manera tecnificada chía. Guatemala tiene chía históricamente, pero la producción de ellos es muy pequeña todavía y la producción más importante en Centroamérica es Nicaragua, que de alguna manera, aunque es una producción muy pequeña en base a la relación mundial o a la producción mundial, ya por lo menos el comercio mundial ya tiene un ojo puesto en Nicaragua y han venido importantes empresas de nivel mundial que comercializan este producto a conocer un poco sobre el producto nicaragüense. Durante la reciente Feria de Negocios organizada por la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, los compradores internacionales de chía hicieron grandes transacciones. En este momento tenemos 96 compradores registrados en Nicaragua internacionales. 40 empresas vienen de Estados Unidos. Son compradores que tienen tradición y están interesados en hacer negocios con las empresas nicaragüenses. Yo puedo hacer unas galletas y poner... La costarricense Ana Cristina Gutiérrez es experta nutricional para Centroamérica de una marca de productos alimenticios. El boom de la chía a nivel mundial tiene sus motivaciones en la dieta y la salud. Ahora te voy a dar unos datos muy interesantes del chía para que sepas por qué es que ha aumentado tanto su consumo. Tiene 8 veces más omega 3 que el salmón, 6 veces más calcio que la leche, 3 veces más hierro de lo que consumimos en las espinacas, 15 veces más magnesio que el brócoli, 2 veces más fibra que cualquier cereal alto en fibra, 6 veces más proteína que los frijoles rojos. Entonces, si nos damos cuenta de estos beneficios así tan puntuales, ¿por qué no lo vamos a consumir? Lo que ha hecho que repunte también su consumo es el hecho que muchas personas hace que buscaran alimentos que proporcionaban un montón de beneficios, digamos, extra en un solo producto. Entonces encontraron que uno de los llamados superfoods o superalimentos era este. La gente que hace dietas orgánicas, que consume productos en su forma más natural, se empezó a fijar en este. Ya sea por razones de salud o por el interés de alimentarse más sanamente, la chía puede ingerirse de diversas maneras. Las personas por lo general lo consumen con yogur, en agua, diluido. Se puede mezclar junto con varias semillas, por ejemplo, con nueces, con aluendras y utilizarlo en el cereal o con el yogur o en un batido. El boom internacional, los buenos precios y la ampliación de las exportaciones ha sacrificado la oferta para el consumo local. Ahora como han descubierto, eso le han subido tanto que ahora vale 200 y valía hasta 60 la libra. ¿Y ahora vale? 200 la libra. Esa es la cosa que se lo han llevado para otros países y los han dejado, entonces los poquitos que dejaron, estuvieron bien carísimos. Los comerciantes, no nicaragüenses, sino centroamericanos, van directamente a comprar el producto al productor y se lo pagan en dólares. Entonces a los mercados de aquí de Managua es raro el que venga con un poquito de chía y si viene, viene carísima. Los que consumimos chía estamos gastando un poquito más, pero es el precio justo para un alimento tan bueno. Y son cosas pues que precisamente en la comisión, las compañías que existimos, estamos empezando a ver también cómo sacar marcas propias para poderlo tener ya a disposición del consumidor nacional. En la medida en que la producción de la semilla se amplíe en el país, tanto los cultivadores como exportadores confían en que los costos se reducirán para el consumo interno. Mientras tanto, en la finca Santa Rosa, Amaranta Villavicencio vigila de cerca su primera manzana sembrada. Ya tiene las herramientas para ganar mayor productividad y sus ganas de crecer no tienen límites. Primero tomamos un curso, uno tiene que tomar un curso para aprender cómo funciona, porque aunque es un cultivo viejo, pues no se sabe mucho. Tenemos que preparar la tierra, nuestros principales problemas son la babosa y la hormiga. Y pues pasando los primeros dos problemas ya somos de vida y ya solo nos queda lo que es la cosecha. Yo creo que vamos a tener que ampliarlo, porque no lo veo, no es muy difícil y la rentabilidad es buena. Los productores y exportadores de chía están viviendo sus mejores tiempos. Este año proyectan exportar hasta 1.200 toneladas, o sea, más de 3 millones de dólares. Y en el futuro podría ser mucho más, porque en algunos mercados asiáticos y en Estados Unidos, el consumo de la chía llegó para quedarse por sus propiedades nutritivas y es mucho más que una moda pasajera. Vamos a una pausa y regresamos con la biografía de Eddie Kill, Memorias y Andanzas de Humatagalpa.